Más noticias, se registran protestas en puertas del Ministerio de Educación. Iniciamos contigo, Federico Camacho. Adelante, La Paz. Así es, Héctor Amérez del país, padres de familia de distintas unidades educativas de nivel fiscal están en puertas ya del Ministerio de Educación. Piden una audiencia con el ministro Víctor Hugo Cárdenas, preocupados por la situación por la cual sus hijos no están pasando las clases correspondientes. Muy buenos días, señora, coméntenos. Ustedes han iniciado esta protesta y pretenden quedarse hasta ser escuchados por el ministro. Exactamente, nos vamos a quedar toda la noche hasta que el ministro nos reciba. Estamos pidiendo a la audiencia desde el 7 de marzo, junto con nuestras directivas, pero lastimosamente no nos hace caso. Ahora se ha dejado otra nota ayer, que también igual, pero no nos escuchan. Son dos oportunidades en las que ustedes están solicitando. Sí, sí, exactamente. ¿Cuál es la preocupación? Sobre las clases virtuales y la reglamentación y en qué, bajo qué condiciones vamos a volver. Héctor. Muy bien, gracias Federico. Y en la Junta de Padres ha solicitado la renuncia de este ministro.